Música Señores, durante los últimos programas, los últimos días, he estado tratando un tema. Yo siempre veo las, digamos, las audiencias que transmite el Poder Judicial, que lo transmite en su página, también en las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, cuando tengo un chance, a veces saltando, porque a veces hay gente que tú ves que comienzan a hablar y tú sigues un chin hacia adelante, porque no hay forma de verla entera, son largos, pero es un ejercicio bueno, a veces te encuentras con sorpresa de datos. Las últimas audiencias del caso Medusa han variado algo. Había una lectura, ahí, tiquitán, 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 de todo lo que se escribió, son 12 mil páginas, en una audiencia que no lo vimos, por ejemplo, en el caso Pulpo, que fue mucho más ágil, sino leyendo todo. El Ministerio Público pidió que se le permitiera hacer un resumen para no seguir en esa lectura que nadie está escuchando, porque eso hay que decirlo, nadie está escuchando eso. Los abogados se opusieron, dijeron que no, que eso no estaba bien, porque le conculcaba derechos. Entonces, el juez propuso que se conociera un día más de audiencia. Eso no fue aceptado tampoco, yo le puse aquí la audiencia entera, esa parte que son 24 minutos. Yo tengo mucho oficio, el defendido mío tiene muchas ocupaciones, yo estoy defendiendo a otro, y eso era un barjando que no se podía. Oigan eso, en la justicia, donde los imputados buscan, ponen los periquitos, como dice la gente del pueblo. Finalmente, han elevado 6 horas, 3 y 3, pero el mismo juez dice que aunque se hubiese puesto a las 11 de la noche, no avanzaba, pues estaba hasta las 9. Antes era a las 6, 30 de la tarde que terminaba. Y comienzan en vez de las 9, 30, a las 9 de la mañana. Oigan esto, entonces no se pudo aumentar. Eso es un tema preocupante, porque es como si República Dominicana, que ha tenido muchos problemas con la impunidad, tendría que preguntarse, ¿nuestro poder judicial puede garantizar que los procesos se conozcan en un plazo razonable, que se procese a la gente, que se determine un juicio oral, público y contradictorio, si la gente es responsable de los actos que se le imputan? O por el contrario, nos va a llegar el momento en que sencillamente van a decir, oye, el tiempo no alcanzó para leer los delitos. Entonces la justicia le alcanza el tiempo para el menesteroso, para el infeliz. A eso lo despachan en 30 minutos, le cantan 30 años. Pero cuando se trata de gente que tiene que poder y puede que valga la excusa de que yo tengo mucho oficio, de que mi imputado está lejos, de que viene de fuera, de que yo doy docencia, de que tengo otros casos, de que el pluriempleo, todas esas cosas la escuchamos decir. ¿Y eso? Entonces, Participación Ciudadana le escribió una carta del presidente de la Suprema Corte de Justicia. La ha publicado en su página de... Ustedes ponen Participación Ciudadana República Dominicana y ustedes van a ver que el primer artículo que tienen es esa carta. Yo quisiera, por favor, si la compartimos, ese comunicado de participación donde le está diciendo, le está pidiendo al Poder Judicial, al presidente de la Suprema, que el Consejo Nacional de la Judicatura puede tomar medidas y puede decir... Este es un tema importante, es un tema relevante, es un tema que igual ahora no estamos hablando que se habla de otra cosa, pero fíjense a todos los dominicanos y dominicanas que caminaron, a todos los que piensan que este país merece justicia, a todos los que creen que aquí hay que establecer un precedente, decirles que se corre riesgo de que esto se vuelva agua y sal, porque el paso de la tortuga es el nuevo rostro de unos procesos que parece que no van a terminar. Mire lo que dice, van un poquito, en carta enviada al doctor Reggie Molina, la Organización de la Sociedad Civil expresa su profunda preocupación por el destino de los expedientes de corrupción que actualmente cursan en diferentes tribunales. Afirma en su carta que los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos del ordinario, y dice, no nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el Poder Judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencia cada día, y no solo uno o dos veces por semana. Estas medidas pueden ser adoptadas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Participación ciudadana afirma, entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas que le permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes. Sería una gran pena y una enorme pérdida para el país que después de estos años de lucha de amplios sectores nacionales contra la corrupción y la impunidad, después de los enormes esfuerzos realizados por el Ministerio Público en la elaboración de expedientes que muestran claros indicios de que entramados de corrupción actuaron desde el Estado para cometer enormes delitos de corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, fraudes, falsificación, entre otras acusaciones, estos quedaran en la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos, tal como ha ocurrido recientemente con el caso de los tucanos. En los extensos y complejos casos que se conocen en la actualidad, se ha impuesto el criterio de que los jueces están obligados a exigir la lectura íntegra de las acusaciones del Ministerio Público bajo el argumento de que la Constitución dispone que el juicio sea oral. Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esta interpretación de la oralidad, ya que la práctica, su interpretación para fines de extensión, debe ir a acuerdo con el fin de que el proceso concluya en un plazo razonable. Se siente alarmada ante una clara tendencia de que el máximo de duración del proceso establecido en el Código Procesal Penal se convierta en un instrumento de impunidad debido a factores que pueden ser controlables, asegurándose de que los jueces tengan el tiempo suficiente para dedicarlo a los casos bajo su responsabilidad y actúen con firmeza frente a las maniobras de dilación de algunos imputados. Esto es el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, fechado el día 2 de octubre. No se diga más, solo habrá que ver si el Poder Judicial se coloca a la altura porque lo que estamos mirando apunta muy feo. Solo es una alerta de lo que está por venir. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.